¡Suscríbete! 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 ¡Arriéndolo, arriándolo! ¡Adiós, arrieslich! ¡Adiós, arriesag pinchando! ¡Suscríbete! ¡¡Ma, ma, 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 ma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Olé, olé a qué! ¡Olé, olé a qué! ¡Olé, olé a qué! ¡Olé, olé a qué! ¡N Webín, olé a qué! ¡Él mucho aquí! ¡El público grita! ¡Nle Corinthians! ¡Si al juego te anima! ¡Olé, olé a qué! ¡Olé a qué! ¡Costabe el caballero! ¡Bien! 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 No, pues chico canapás, ¿Vamos? Ir por Agüeus.... Oye, a lo mejor prefieren quedar separada. ¡Viene verde, viene verde, viene verde, viene verde! ¡Viene oro, viene oro, viene oro! ¡Vierte oro, verde oro! ¡Aquí escove! ¡Gracias! 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 ¡A esta defensiva no la pasarás, no la pasarás porque no va a pasar! ¡A batallar la correa y la institución! ¡A batallar la correa y la institución! ¡A batallar la correa y la institución! ¡Gracias! ¡Fuerto! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Puerta de vuelta ¡Gracias! 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 ¡Déjame un ale! ¡Déjame un ale! este es una U, este va la U, este es una E, este es una L, este es una L, este es una B, este va la U. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.